de la ciudad de Bogotá. Bien, a continuación vamos con noticia de último minuto, noticia internacional, información en desarrollo. Las imágenes son impresionantes, vea usted, esto está ocurriendo en Armenia, y es que una bodega donde almacenaban productos a base de pólvora ha prendido en llamas y se imagina usted el resultado, increíble, vea usted, impresionante. Hay que tomar en cuenta que hablamos de un incendio en un lugar donde hay productos altamente flamables, le repito, es una bodega donde almacenaban productos fabricados a base de pólvora, así que es obvio que esto iba a ocurrir, la situación a esta hora está fuera de control, se sabe que esto ocurre, es información en desarrollo, como le indicaba, en Armenia, los bomberos, las autoridades de ese lugar ya están en acción tratando de sofocar las llamas, y va a ser importante también, cuando logren sofocar este siniestro, saber de qué cantidad de víctimas estamos hablando, ojalá que no habláramos de víctimas mortales, pero es casi imposible que eso vaya a ocurrir, tomando en cuenta la magnitud del incendio, la magnitud de la explosión, y como le indicaba, por tratarse de un lugar donde había almacenado productos a base de pólvora, el fuego se está expandiendo a otros inmuebles de ese lugar, las imágenes son apenas las primeras que nos llegan desde ese lugar, pero definitivamente es una noticia que seguramente ofrecerá más datos durante el resto del día, y por supuesto van a seguir llegando y circulando imágenes a través de la red terrible, realmente lo que ocurre en el incendio ocurrido en una bodega, se sabe de manera preliminar que de alguna manera manipularon algo de manera incorrecta, y una chispa, una sola chispa, imagínense usted, evidentemente, en un sitio que es utilizado para almacenar productos de pólvora, puede convertir una sola chispa en lugar, en un infierno, en cuestión de minutos, y es exactamente lo que ha ocurrido, es exactamente lo que está ocurriendo, nosotros estamos tratando de rastrear más imágenes y más datos sobre lo que ocurre a esta hora en Armenia, después de reportado este siniestro, y en poco tiempo ocurrió la primera explosión, lo que se sabe es que han ocurrido varias explosiones, y no es para menos, tomando en cuenta la cantidad de productos flamables en ese lugar, y lo peor, como le indicaba, que el fuego ha empezado ya a alcanzar los inmuebles aledaños, por favor, usted atento siempre a TN23, nosotros... ¡Gracias!